¿Qué tal, Rosalinda? Buenos días, gusto en saludarte igualmente a quienes nos acompañan en este 10 de mayo. Muchas felicidades a todas las mamás en su día, pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos. Buenas condiciones, ¿eh? Para celebrar, cielo parcialmente soleado, tal vez cambiando a medio nublado. No se descarta por ahí algún chubasco aislado, pero es baja la probabilidad, limitándose sobre todo a zonas montañosas y aledañas. Ya esta mañana el cielo soleado, tras un amanecer por ahí con algunos bancos de nubes bajas, el cielo mayormente despejado, es el que se hace presente en buena parte del noreste del país. El día de ayer tuvimos actividad de lluvias, tormentas eléctricas en sectores de Nuevo León. En el área metropolitana por algunos minutos se registró precipitación en parte de la tarde y comenzando la noche, sobre todo hacia Juárez, Cadereyta, también en municipios como China, General Bravo, como vemos en esta secuencia del radar. Esa actividad se fue desplazando a través del oriente del estado, luego en la región citrícola, en zonas bajas, cerca de Montemorelos y Linares, también se observó algo de precipitación, lluvia fuerte, incluso con caída de granizo y algo de viento, al menos según lo que nos ha indicado el radar. Y bueno, hoy baja la expectativa de lluvia, ya lo vamos a ver más adelante, 20%, sobre todo en zonas montañosas, tanto al sur como también al norte de la ciudad. Sin embargo, esté pendiente porque aumenta la expectativa de lluvias que pueden ser dispersas o incluso generalizadas a partir de este fin de semana. Ya está aumentando la temperatura, ya muchos lugares en la ciudad reportan 29, incluso 30 grados Celsius. Nuevo Laredo marca 29 grados a esta hora de la mañana, 20 grados fresco en Saltillo, 26 a 27 grados se reportaban Linares y Ciudad Victoria. Por ahí Reynosa ya está presentando 31 grados Celsius, ya ambiente bochornoso, tornándose caluroso en las próximas horas. Y tiempo estable es el que continúa dominando en gran parte de la República. Y vemos esa nubosidad asociada a las tormentas que se desarrollaron ayer en zonas montañosas de Coahuila y Nuevo León y que con los vientos en la altura se fueron moviendo hacia el este. Y en zonas bajas fue donde ganó más fuerza toda esa actividad de tormentas, aunque alejándose del área metropolitana, ya sobre todo hacia la noche. Pero, como le digo, vienen días con expectativa de lluvia para la región noreste, así también como el estado de Texas. Tómenlo en cuenta si tiene pensado viajar al estado tejano durante este fin de semana, ya que también hay riesgo por inundaciones. Ya le voy a tener detalles más adelante. Bueno, Zacatecas tendrá 20 grados de temperatura máxima hoy. Cielo soleado, mientras tanto, gran parte de la República con bastante calor. Máxima de 34 grados en Chihuahua y en Piedras Negras, 32 grados en Hermosillo, 33 grados allá en Guadalajara, 27 en Ciudad de México. No se descarta algún chubasco aislado esta tarde en el Valle de México, en Toluca, en Puebla también. Acapulco, 32 grados con bastante sol, 33 para Veracruz, 37 grados en Mérida y 32 en Cancún. Sin descartar por allá tampoco algún breve aguacero en la Riviera Maya. Aquí en lo que respecta a la región noreste, tendremos cielo parcialmente soleado durante este 10 de mayo, aunque por la tarde hay potencial de chubascos y tormentas de manera aislada originados en sierras. Esto es a las 4 de la tarde, tanto en la Sierra de Rayones de Galeana, avanzando hacia la región citrícola, hacia Santiago. Tal vez algún chubasco pueda estar presente en algún sector del área metropolitana, como también hacia el norte en la Sierra de Picacho. Son chubascos breves, pueden generar lluvia fuerte, actividad eléctrica, incluso caída de granizo, pero es cuestión de minutos. Luego avanza toda esa actividad hacia el este y ya por la noche tiende a disiparse para dar paso a un cielo mayormente despejado. En general, buenas condiciones para celebrar este 10 de mayo, eso sí, con ambiente caludoso, bochornoso. Pero la expectativa de lluvias es alta a partir de la noche del viernes, el fin de semana y comienzos de la próxima, donde estamos esperando un temporal lluvioso. Buena parte del noreste del país, así como en el estado de Texas. Esta proyección está indicando acumulados que pueden ir hasta los 75 milímetros en los próximos 7 días, sobre todo en zonas bajas de la región citrícola, oriente y norte de Nuevo León. Más al norte, el área de los dos Laredos, por ejemplo, pueden tener acumulados de hasta 100 milímetros y hacia el norte en Texas, más de 100 milímetros con riesgo de inundaciones. Por eso le digo, tómelo en cuenta si tiene pensado viajar este fin de semana al estado de la estrella solitaria. Ahora, para nosotros, aquí en Monterrey, pues están viendo acumulados que pueden llegar a los 50, por ahí tal vez 75 milímetros, aunque proyecciones, modelos de predicción numérica indican que en esta zona podrían darse valores incluso mayores, cercanos a los 150 milímetros, que serían lluvias bastante provechosas. Ahora, ¿cómo viene la probabilidad de lluvia para Monterrey? Para hoy, 20% de forma aislada en las sierras, 30% mañana aislado también al finalizar la tarde y por la noche. El viernes aumenta a 50% ya por la noche, lluvia fuerte con actividad eléctrica y luego 60 a 70% sábado, domingo, lunes y martes. No hablamos de precipitación todo el día, pero sí en diferentes lapsos de estas jornadas puede darse lluvia fuerte con actividad eléctrica y ahí sí chubascos dispersos y posiblemente en algún momento generalizado, sobre todo ya comenzando la próxima semana abarcando mayor extensión en la región y trayendo esos acumulados que se están observando y por supuesto se estarán actualizando. Hay que estar muy pendientes en los próximos días aquí en Gamavisión Noticias. Hoy, hoy 10 de mayo, calor, cielo parcialmente soleado con máximas de 33 a 34 grados en la región citrícola, 35 grados en China, 33 en Sabina, Hidalgo, 34 en Nuevo Laredo, hasta 36 en Monclova, 29 grados en Saltillo, 27 en Galeana, chubascos aislados en zonas montañosas, pudiendo avanzar hacia partes bajas, así que Montemorelos, Linares, atentos ante ese breve aguacero por la tarde. Así hora por hora para Monterrey, ya estaremos en unos 30, 31 grados al mediodía, la máxima en 33, bochornoso, caluroso, parcialmente soleado, tal vez cambiando a medio nublado con el desarrollo de esos chubascos en las sierras, 20% la probabilidad de manera aislada y por la noche parcialmente a mayormente despejado, 25 grados, lo que estimula a medianoche y mañana una mínima de 22. Mañana al amanecer esos 22 grados con la máxima en 35, parcialmente soleado, chubasco aislado, ya al finalizar la tarde y por la noche, el viernes medio nublado, 22 con 33 y ya por la noche chubasco y tormenta eléctrica, lluvia que puede ser fuerte, aumentando esa expectativa, sábado, domingo, lunes y martes, 60 y hasta 70% en diferentes lapsos de estas jornadas y las temperaturas agradables mínimas bajando, 20 grados el sábado 19 a 18, domingo, lunes y martes y máximas apenas de 24 a 25. Es todo por ahora en cuanto al tiempo, tengan muy buenos días, felicidades de nueva cuenta a todas las mamás, regresamos.